Hola a todos y a todas. Mañana se constituye la Asamblea de Madrid y quería trasladaros la reflexión que he hecho y la decisión que he tomado. Desde que nació Podemos, hace siete años, hemos conseguido muchísimo. Podemos ha sido, es y seguirá siendo motor de las transformaciones sociales en este país. Y también creo que no es suficiente y que hay que seguir esforzándonos y luchando para garantizar que se cumpla el acuerdo de gobierno a pesar de las enormes resistencias que nos encontramos cada día. Resistencias que no hacen más que demostrar que no nos podemos conformar y que seguiremos empujando hacia el horizonte, hacia esa república plurinacional y feminista. Pero sí, insisto, hemos conseguido mucho con demasiado en contra. Con los poderes económicos y mediáticos, el poder judicial que no han parado de intentar que bajásemos los brazos. En todo el país, pero muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Y gracias a todas y cada una de las personas que habéis seguido apoyando, confiando, sosteniendo este proyecto político, aquí estamos. Estoy muy orgullosa de la capacidad que hemos demostrado, del trabajo hecho desde que en el año 2015 llegamos a la Asamblea de Madrid. De la dificilísima tarea que fue resistir en las elecciones del 2019 y de haber crecido en el año 2021 junto a Pablo Iglesias. Y estoy convencida, más incluso que ayer, del sentido del espacio político de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid y de nuestras propuestas políticas. Para hacer frente a las políticas del Partido Popular contra los servicios públicos, que solamente crean pobreza, segregación y desigualdad. El camino correcto no suele ser el más fácil, más bien es al revés, suele ser el camino más difícil, el camino más incómodo. Pero el único que nos permite conseguir victorias para mejorar la vida de las mayorías y no ceder ante las presiones de los grandes poderes. Fieles a las mayorías sociales, con valentía y con firmeza. Eso es Podemos y ese es el proyecto en el que creo. Que es un proyecto que ahora pasa a una nueva fase, pero que es más necesario que nunca. Yo también he decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, de aportar desde otro lugar a la transformación política de nuestro país. No seré más diputada de la Asamblea de Madrid y pasaré a asumir otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal. Acompañando a Yone Belarra y así llevar mucho más lejos este proyecto político. Creo que es el momento de que en la Comunidad de Madrid otras personas asuman responsabilidades como las que yo he desempeñado en este tiempo. Algunas me habéis preguntado si esta decisión está relacionada con la persecución judicial que llevo viviendo desde hace tiempo y que me ha condenado por manifestarme contra un desahucio en el año 2014 en Lavapiés. No es la razón principal, como os digo, voy a seguir en Podemos. Pero es cierto que independientemente de la respuesta que reciba por parte del Supremo en los próximos días, el daño ya está hecho. Un daño generado a través de la mentira, de las acusaciones falsas, de montajes, de poderes que siguen siendo impunes. Es una estrategia para tratar de amedrentar a quienes defendemos los derechos humanos como activistas o desde las instituciones. Y de invalidarnos políticamente. Esa sentencia vergonzosa e injusta y su utilización por parte de las derechas para la campaña permanente muestra la connivencia de intereses precisamente que tienen con el Poder Judicial. Lo utilizan como ariete contra nosotras. A pesar de todo esto, sigo. Sigo en esta herramienta política tan valiosa que tenemos que cuidar y hacer crecer. Porque quiero seguir dedicando mi tiempo y mi esfuerzo, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo juntas a avanzar hacia la justicia social. Tenemos todo el futuro por delante y ese futuro necesita de nuestro compromiso. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.